¡Caiga! 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 Hemos recibido el registro de la licenciada Gaila Sanzores para participar como candidata a ordenadora del Estado. Es un presagio, es un presentimiento, es una certeza que hoy vamos a realizar el sueño que empezamos a perseguir desde 1997. Hay que ciudadanizar la política. Se acabó la era de los iluminados. Un señor que en este Estado decide por todos, que es el gran empleador, el que tiene la capacidad, según él, de cambiar o de torcer los destinos de Campeche. Sé que el dinosaurio está es feroz, tiene muchas mañas, despide fuego, pero candela llevamos los morenos y las morenas cuando nos elevamos. Y yo creo que no hay dinosaurio que resista a la pasión, al coraje, a la fe de un pueblo que se subleva contra la injusticia. ¡Caiga! ¡Y en ese camino vamos!